La Grace se acaba de mirar al espejo. Gladys, anda a la cocina y calienta agua. No podemos bañar a esta muchacha con agua helada. Anda, anda, anda. ¿Y tú, Gilberto? Espérame en el cuarto que tengo que hablar contigo de algo muy importante. ¿De quién se trata, mujer? En el cuarto te lo digo, Gilberto. Por favor, ve. Y si ustedes quieren quemar algo, pueden quemar el vestido que esa miserable doble cara le trajo a mi nieta. Los espero en la azotea con el kerosene. Charo, Grace, ese vestido se lo entregan a Pepe. Él sabrá lo que hacer. ¿Y tú, muchacho? Después de haber visto tu gesto, Hidalgo, déjame decirte algo. Lo pasado quedó en el pasado. Tus mañacerías han sido olvidadas y eres bienvenido nuevamente en la casa. Eso sí, antes de entrar al baño, toca la puerta, por favor. Por supuesto, doña Nelly. Gracias. Ya. Como ya lo dije, me voy a mi cuarto porque... tengo que hablar con Gilberto de algo de vital importancia. Yo comparto el sentir del Pepito. Capaz, sin tener que llegar a la violencia, debamos exigirle una satisfacción a esos estirados. ¿Y qué nos van a dar? ¿Plata? Ese es el lenguaje que ellos entienden. ¿Qué era eso tan importante que tenías que decirme? Viejo. Yo soy el pilar de esta casa. Eso nadie lo pone en duda, mujer. Pero después de lo que le hicieron a mi nieta, me estoy muriendo por dentro. Y no quiero que me vean así. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. Yo creo que mejor me voy a mi casa. Como mi vieja ya lo dijo, esta es tu casa. Gracias. Ricolás, supongo que a la Grace no vengarás. La vida se encargará de Cayetana. No tengo dudas. Gracias. Ese muchacho es buena gente. Ese pituco mamacán que he conocido. Y pensar que puedo ser mi hijo. Ya saben lo que tienen que hacer con este vestido.